¡Suscríbete! Un saludo para todos. Un placer que nos acompañen para este gran partido. ¡Mirá lo que es esto, Dieguito! ¡Escuchemos el himno de la UEFA Champions League! ¡Suscríbete! Esta es la alineación titular en el día de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha comenzado el partido. Ha comenzado el partido. ¡Cross! Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para latimar. Está bien plantada la defensa rival. Benzema. ¡Qué contra tiene, por favor! ¡Impresionante disparo! ¡Me vuelvo al fondo, me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. En fin. ¡En un lado! ¡En el último! ¡En un lado! En un lado. En un lado. No. En un lado. ¡En un lado! En un lado. Es lo que yo llamo un buen comienzo señores Anotar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tienen que sostener la ventaja ¿A dónde enviará el balón? La juegan profundo por afuera Se va la pelota Y esto será saque de arco Marcelo Ronaldo Lindo pelotazo, largo por afuera Esto es saque de banda ¡Qué buena! Ahí está, puede ser el gol Intenta un pase al vacío Juega la pelota y la pica Está habilitado Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan ¡Ay qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no había situación complicada A ver quién va ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Hacia el largo Hacia la zona del córner La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque Levanta la cabeza y mira Casemiro Esta puede ser No le puede quitar el balón Y le comete falta ¡Qué bien está jugando! Demasiado alto el intento Ah, bueno Estamos todos locos ¿Cómo alguien se puede atrever A intentar pegarle desde ahí Y creer que la pelota Va a terminar en gol? Es un pase que rompe la defensa Decide abrirla por la derecha Mete al centro Camisazo terrible Camisazo Pero le robó el arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La abre al sector izquierdo Buen pase ¿A dónde enviará el balón? Balón largo por arriba Cuidado que puede terminar en gol Isco Gran pase a través de la defensa Tiro libre por esa dura falta Amarilla dice el árbitro Y no hay nada que protestar La juega profunda Abren bien el balón. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Está un poco ambicioso hoy, muchachos. ¿Qué pasa que no van para adelante? Le falta profundidad al equipo. La juega bien hacia adelante. Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido. Para ponerse en ventaja. Por 1 a 0. Bien jugado hacia la esquina. Abre la defensa con un pase entre líneas. Intenta un pase al vacío. Benzema. Se va con todo hacia... Allí va. Pegó el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Gol, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¿Será el gol de la tranquilidad? Le saca dos goles de distancia. Enorme el goleador. Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. Una confusión imperdonable en el área. Entre el arquero y los defensores le dejaron el gol ahí, en bandeja. Estiraron la diferencia a dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Isco la tira lejos de su campo. Se la saca de encima. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡Mete un centro! ¡Mete un centro! ¡Buena chance para la contra! Abre muy bien la defensa con este pase. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show para el recuerdo de los hinchas! ¡Por favor! ¡Marcando otro gol en apenas unos minutos! ¡Esto compromete mucho al rival! ¡Impresionante! ¡La puso en un lugar inalcanzable! El arquero quedó vencido y al final ni siquiera el palo lo salvó. Un lindo gol con una cuota pequeña de suerte. ¡Otro! 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 Otra vez... ¡Otro! El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! Durante la primera parte hubo un claro dominador y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3 a 0 contundente para irse al vestuario con el partido casi definido. Es una primera mitad casi perfecta. No voy a decir que liquidó el partido. Eso nunca se dice porque todavía falta mucho. Pero no ganarlo sería una catástrofe. ¡Hasta ahora un margen de tres goles! ¡Una verdadera fiesta de fútbol! ¡Mira el reloj y marca! ¡Que ya se está jugando la segunda parte! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Pasa al medio! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Sacan el balón! ¡Y respiran por el momento! ¡Me parece que se vio un cambio! ¡A ver, a ver! ¡Hay un jugador preparándose para ingresar! El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡No puede hacer pie! ¡No puede hacer pie! ¡No puede hacer pie! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Bale! ¡Bale! ¡Mete el cuerpo! ¡Traga y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡No puede hacer pie! ¡A dónde va! ¡La juegan profundo por afuera! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! ¡Está bien lo que hizo! ¡La jugada pedía eso! ¡Si acertaban el pase dejaban solo al compañero! ¡Lo interceptaron justo! ¡Bale! ¡La distribuye por el costado derecho! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Tiene la clasificación en el bolsillo! ¡Así que es lógico que busquen bajar la persiana cuanto antes! ¡Madrid! ¡Todavía tiene un cambio por hacer! ¡Quizá este sería un buen momento! ¡Lindo pelotazo! ¡Largo por afuera! ¡Casemiro! Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos ¡Ronaldo! ¡Bale! ¡Salió muy desviado el difaro! ¡Una pera! ¡Pica el balón! ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Isco! ¡Ronaldo! ¡Está muy marcado! ¡No lo dejan jugar! Y cuando ven que sos una amenaza real Te van a ir con todo ¡Es la ley del fútbol! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡A dónde la va a mandar! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Ronaldo! Levanta la cabeza y mira Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos La tira larga cerca del área Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? ¡Es falta! Arriesgó además con esa entrada durísima Y está correctamente amonestado Este tiro libre es una gran oportunidad ¡Atención! Esto es bueno A ver si pueden estirar la ventaja Desde allí con esta pelota parada ¡Ronaldo! ¡Se va por encima! Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento Precompetitivos Y está listo para ingresar al campo Se viene la variante En el equipo ¿Será que también habrá un cambio de sistema? ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la remetida y gana la posesión ¡Y le pega el arco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Esto es demasiado para este equipo Hace rato se terminó el partido ¡A dónde la metió Dieguito! Nada que hacer para el arquero La puso en el fondo del arco Hubo una cierta cuota de suerte La pelota dio en el palo y se metió Pero igual el remate fue muy bueno Muy bueno Ya se puede decir Creo que el partido está recontraliquidado Sigue avanzando Tira un pase largo al vacío La aguanta ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Para mí Tendría que haber dejado seguir Pero bueno Él estaba mejor ubicado Casemiro Isco Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La juegan profundo por afuera Esto es saque de banda Le ponen el cuerpo para moverlo Bale Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco ¿A dónde va? Hace largo Hacia la zona del córner Gana el balón poniendo la pierna Limpio quite Isco Dos minutos más de tiempo adicionado Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Sinceramente en lo ofensivo Estuvieron perfectos Anotaron cuando llegaron Y manejaron permanentemente El partido a su antojo ¿Qué opinas del partido? 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 Gracias por ver el video.